Muy bien, David, tu tiempo. Bien, bien. Gracias. Me gustaría que Manolo te asegurara de que se está grabando. Ahora mismo no veo bien. Sí, pone que se está grabando. David, si puede, hazme... Ah, sí. Y así voy controlando los que van entrando y eso. Bueno, pues me alegro de estar con vosotros aquí esta tarde. Esta es la cuarta charla y vamos a analizar los movimientos en el sueño de ley. Hay una escritura muy interesante en el sueño de ley. Y necesito que me confirméis si me estáis escuchando, porque estoy usando un sistema nuevo de emisión. Me gustaría saber si me escuchas. Sí, se te escucha bien. Vamos a ir mejorando cada vez y dando un mejor servicio. Espero que os esté interesado en esta charla sobre el sueño de ley, donde estamos analizando las escrituras en su espacio. Ya sabéis que uno de los objetivos que tenemos es situarnos en el espacio donde se realizan los acontecimientos que se hacen. Y ahí empieza a describir esta zona del sueño con dos escrituras muy interesantes para nosotros. Y me gustaría que la leyéramos. Por favor, Rafael, salve a vos. Rafael, ¿tú puedes leerlo el 20 y el 21? Sí, pero dígame el 20. No está compartiendo la pantalla, David. Está bien, perdón. ¿Quién le quiere que lea? No, no se puede. Tengo que leer la ley. No, no lo puede compartir. Habrá que hacer otra cosa. Bueno, pues esta escritura dice Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro, hasta el árbol, al lado del cual me alejaba. Y también pasaba por donde brotaba el manantial, hasta un campo grande y espacioso a semejanza del mundo. Y vi innumerables concursos de gente, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía el árbol, al lado del cual me alejaba. Bueno, esta tarde nos vamos a situar en esa escritura. Y creo que hay mucho que aprender de ella. Pueden hacer alguna pregunta que tengan, pueden hacerla cuando quieran. Pueden interrumpir cuando lo deseen. En el arte hay muchas representaciones del sueño de la ley. Y todas esas pinturas que ustedes conocen, que están en las ilustraciones de la iglesia, de los manuales, se basan principalmente en la descripción que hacen estos dos versículos. Hay muchos más detalles en otras descripciones. Pero nosotros vamos a concentrarnos en esto. Principalmente, he puesto dos columnas. En color salmón está lo que se representa en las pinturas. Y a la derecha, en azul claro, está lo que la escritura permite, o lo que la escritura induce a pensar. Por ejemplo, la luminosidad de todos los sueños, de todas las pinturas, es la de un atardecer. No es la de un mediodía, ni la de un amanecer, es la de un atardecer. Y eso es posible. No digo que sea así, pero es posible. Porque el sueño de ley no da detalles en cuanto a eso. El brillo, la luz del ambiente, proviene del árbol, en todas las pinturas. Eso también es posible. Pero el sueño de ley no lo declara, no lo refleja. El árbol, el árbol de la vida, es el final del camino y la barra. Y eso está de acuerdo con las escrituras. Es correcto. En algunas pinturas, las personas caminan a ambos lados de la barra. No sé si se han fijado. Van a la izquierda y a la derecha de la barra. Eso no coincide con lo que leemos en el libro de Montmartre. Porque en el versículo 20 dice, el sendero estrecho y angosto corría a un lado, a un lado de la barra. Lo que quiere decir es que las personas que hicieron ese sendero caminando, iban a un lado, no a los dos. Si no diría, el sendero corría a ambos lados de la barra. Eso es importante porque tiene consecuencias en la descripción. La barra no impide caer al río, sino que guía al árbol. Eso es muy importante que lo entendamos. Porque en las siguientes charlas vamos a profundizar en eso. Es decir, la barra no es una medida de seguridad para no caernos en el río. Sino es una guía. Y eso está de acuerdo con la narración que hay en el libro de Montmartre. En todas las secuencias, en todas las pinturas, la secuencia es en dirección al horizonte. Barra, árbol y fuente. Pero en pocas se detalla que vi su fuente no muy lejos de mí. Quizás porque no hay espacio en el lienzo para reflejar ese detalle, no coincide. En el versículo 20, la barra se extendía por la orilla del río y también pasaba por donde brotaba el manantial. Hasta el campo grande y espacioso. El manantial del río no está después del árbol, sino en un espacio común a la barra y el sendero. Todos estos detalles, que a ustedes quizá les parezcan como pesados de comentar, son importantes para desarrollar el mapa del sueño. En ninguna pintura que yo haya visto, está representado el campo grande y espacioso. En ninguna. Sin embargo, el campo a semejanza de un mundo es anterior a todo esto. Es el primer elemento de la visión. Hacia el sur. Porque desde ahí parten las personas que se apremian a fin de llegar al sendero que conduce al árbol. Es decir, todo el movimiento de la escena, el primer movimiento, se origina en el campo espacioso. En ninguna pintura se representa la fuente en el lenguaje de ley, es decir, la desembocadura del río. En la mayoría de las pinturas, el árbol está a la izquierda y el edificio a la derecha. En el sueño de ley no especifica si el edificio está a la izquierda o a la derecha. No lo especifica. Pero nosotros hemos adoptado como norma que está a la derecha del río y el árbol a la izquierda del edificio. Bueno, pues esto es un resumen de todas las pinturas que podemos ver. Esta es una representación, como ven, el árbol está a la izquierda, el río en el centro y el edificio estaría aquí a la derecha. Ven que es un aterrecer y la luminosidad de la escena proviene del árbol. El artista quiere representar así que la escena principal del sueño es el árbol de la vida. Sin embargo, para los observadores que tenemos en el sueño, no para todos es así, sino que este sería un árbol común junto a otros árboles. Vamos a leer una escritura. Ya lo sabes. Rafael, tú puedes leerla. Ahora sí. Bueno, fíjense que aquí ley nombra como fuente al más rojo. El concepto de fuente en el libro de Mormón significa dos cosas. El mar y una fuente. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer el mapa, de identificar estos dos elementos, porque ya te digo que son importantes de establecer. Por ejemplo, ¿Maricarmen puede leer? Sí. Dice, mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del mar rojo. ¿Y el siguiente? Muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente. Fijaos que para ahogarse, tú no te puedes ahogar en una fuente, porque una fuente no tiene profundidad. Es una fuente donde mana el agua. Ley se está refiriendo aquí a la desembocadura del río, al final del río que desemboca en el mar rojo, en un mar. En este caso, en un mar. Ahí se están ahogando. También vemos en Alma... ¿Puede leer, Maricarmen? Sí. Y ahora bien, había en Mormón una fuente de agua pura. Bien, aquí Alma se está refiriendo a las aguas de Mormón, que es donde se bautizaban. Pero esas aguas salían de una fuente. Y esa fuente creaba un sitio, un pequeño lago, donde ellos iban a bautizarse, donde había vegetación de baja altura, de pequeña altura. Así que al estudiar el sueño de ley, tenemos que distinguir dos fuentes, dos distintas. La fuente del río, donde estaba Saría con sus hijos, y la fuente del mar, donde se ahogaban las personas, que es la desembocadura del río. El mapa que resulta de estas apreciaciones es el que vimos el otro día. Es un mapa, bueno, no es muy artístico, pero nos puede dar una idea de por dónde estamos caminando. Esta sería la fuente, donde estaba Saría, Nefe, Tam, Lamán y Lemuel, que salían aquí. Lamán un poquito fuera, pero estaba alrededor. Y estas son las fuentes del mar, donde se ahogaban las personas, que caían al río. Porque el río fluye hacia el mar. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es estudiar los movimientos que hay en el sueño de ley. Vamos a estudiarlo y vamos a identificarlo con nuestras vidas. Yo lo voy a hacer poniendo de ejemplo mi vida personal, porque no conozco la suya. Eso tienen que hacer ustedes. Pero yo he puesto, me voy a poner yo, mi infancia, mi juventud y demás. Bien, pues hermanos, vamos a dirigirnos. ¿Vale? Estamos ya en la presentación. Ya saben que esta es la cuarta, el sueño de ley. El mapa. Nos dirigimos hacia él. Vamos a estudiar del 4 al 24, aunque son principalmente los dos primeros versículos los que vamos a estudiar. Los 4. ¿Alguien puede leer esto? Por ejemplo, Antonio, Antonio Rolván, lo puede leer. Pero sí, existen los hombres para que tengan gozo. Bien. Este versículo relacionado con el sueño de ley indica una dirección. No indica solo un estado del alma, sino una dirección en la vida. Y lo que nos indica es que hay una dirección común a la mayoría de la humanidad, donde la mayoría de la humanidad se dirige. Digamos que esto podríamos llamarlo el movimiento general noroeste. El movimiento general noroeste. Que sería en nuestro caso este. Este. Esta flecha en azul sería la dirección hacia el norte de todas las personas en la Tierra. Todos en la Tierra, seamos justos o seamos injustos o seamos de cualquier tipo de creencia o sin creencia, todos buscamos la felicidad, el gozo. No hay nadie, excepto que tenga alguna anomalía, algún problema psicológico, algún trauma, que se dirija hacia el dolor, que busque el dolor. Normalmente, la mayoría de la mayoría de las personas buscan la felicidad y el gozo. De la manera que pueden o de la manera que saben. A veces torpemente, otras veces de forma inteligente. Pero esta es la dirección general del mundo. Nosotros vamos a estudiar hoy este movimiento. Nos encontramos con otros movimientos también. El movimiento general hacia el este. Este movimiento, que como ven, también se dirige al norte, el norte siempre al norte, siempre hacia el árbol, o por lo menos en esa dirección, tiene la misma dirección, pero no el mismo camino que el anterior. Busca las cosas del mundo. Busca afanes materialistas. No busca lo espiritual. Se alimenta solo de pan. Al contrario que los que van por el otro camino, azul, que no se alimentan solo de pan. Las personas del movimiento en azul son las que, por ejemplo, cuando Cristo estaba en Jerusalén, los seguían por los montes, se recostaban en la hierba y lo escuchaban. Escuchaban alfado. No los seguían todavía, pero lo escuchaban. Porque presentían como una especie de brillo allí al fondo, una especie de luz, que no sabían distinguir, pero les atraía. La sentían dentro. Sentían algo. Las personas de esta dirección, de la flecha roja, son las que no perciben ningún brillo. Ninguno. Y aceptan el panorama del desierto oscuro y lúgubre como la realidad. Y no aspiran a nada mejor que eso. Hay otro movimiento, que es un movimiento intermedio entre los dos, que precisamente coincide con el río. Son las personas perdidas, que no tienen un objetivo claro en la vida. Que ni les atrae una cosa ni les atrae otra. El Señor dice, como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Parece que al Señor no le gusta a esas personas, sino le gustan las personas decididas. Dentro del movimiento al noroeste, que es el azul, los otros dos ya los veremos en la siguiente charla. Dentro de este movimiento hay uno que es el camino directo a la oración. Este es el camino de ley, el que cogió ley. ¿Puedes leer, Francisco Javier? ¿Puedes leer esta escritura? Sí, a ver si la veo. Todo aquello que a causa de su fe, él ha escogido para fortalecerlo. Sí, hasta tener el poder de librarse. Sobre esto enseña Néfi. Las entrañas misericordias del Señor se extienden. Podríamos poner un ejemplo de esta clase de personas. Por ejemplo, ley. Ley fue uno de ellos. Porque pidió las entrañables misericordias del Señor. Y se extendió sobre él. Y el Señor lo fortaleció hasta poder librarse del desierto oscuro y lúgubre que tenemos aquí. Otra persona fue José Mí. Todos conocemos que José Mí estaba, al igual que ley, en un desierto oscuro y lúgubre. Y recibió la visita de un hombre con un manto blanco. En este caso, mediante la escritura de Santiago 1.5. Y esa escritura, casi literalmente, la siguió hasta un bosque. Y en un bosque, entre los árboles del bosque, recibió la visita de Dios Padre y Jesucristo. Otra persona fue el hermano de Jerez, Abraham. Todos ellos realizaron el movimiento número uno. Es decir, un movimiento directo de un desierto, el desierto de Aram, en el caso de Abraham, del desierto de Shinaí, de un camino a una arboleda, o un desierto oscuro en una visión, hacia el árbol de la vida. No todos pueden acceder por este camino. No todos de los cielos. Es una ruta privilegiada para aquellos que reciben las tiernas misericordias. Y no todos cumplimos esos requisitos. Estos son escogidos y no recorren el camino usual para el resto, que es la senda y la barra de hierro hasta Aram. Un camino muy bueno, ¿eh? No subestiremos eso. Este es el movimiento número uno. El movimiento número dos... Lo tenemos en la administración. Lo tenemos aquí. Este es el movimiento donde la mayoría de nosotros hemos conocido el Evangelio, sobre todo los que han nacido dentro de la iglesia. Sobre todo ellos. Vamos a ver en Jacob 3.7... El de roja, ¿usted lo puede leer? Sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos. ¿De quién hablo aquí? ¿Puedes repetir, hermano? ¿De quién está hablando aquí? Pues, si le soy sincero, necesito leer como... Vale, vale. Pero, bueno, yo es que me he preparado la clase, por eso me sé la respuesta. Pero, bueno, está hablando de los lamanitas. Jacob está hablando a su pueblo y les está exhortando porque los maridos estaban engañando a su mujer y a sus hijos. Estaban siendo desleales. Y Jacob le dijo a los nefitas que los lamanitas, con tanto que los criticaban, que eran tan salvajes, tan sanitarios, bueno, pues los lamanitas amaban a sus esposas. Sus esposas amaban a sus maridos y ambos a sus hijos. Es decir, un pueblo alejado de la presencia del Señor, como era el pueblo lamanita, estaba cumpliendo con el requisito del movimiento número dos. Es decir, mantenían la unidad familiar. Y esa unidad familiar les proveyó promesas del Señor. El Señor, gracias a eso, gracias a esa obediencia que tenían los lamanitas, a esa norma, a esa ley, les prometió grandes bendiciones en el futuro. Cosa que Jacob se lo dijo a los nefitas. Debido a eso, recibirían grandes bendiciones. Así que, hermano, en la fuente estaba ley, perdón, Saría, Nefi, Ramán, Lemuel y Sam. Pero también están en ese sitio personas que no conocen el Evangelio. Personas que ni siquiera son creyentes. ¿Por qué? Porque son obedientes al mandamiento del Señor de formar familia, de ser un matrimonio, de ser una familia. Los padres aman a sus esposas, las esposas a sus maridos y ambos aman a sus hijos. Eso el Señor no lo echa en el saco roto. Y las personas que hagan eso tendrán sus bendiciones. En este caso, fíjense, en el caso de las familias de ley, este movimiento, el movimiento 2, es de orden familiar, a diferencia del sendero y la barra que está pensado para individuos. No solo para individuos, para ver familia también. Pero a la barra te aferras individualmente. No como grupo, sino como persona. Sin embargo, a la unidad familiar te aferras como grupo. Como padre, hermano, hijo, madre, esposo. El Señor diseñó a la familia como el mejor método, la mejor forma de llegar hacia el árbol. Y el camino más directo. Fijémonos que en el movimiento de la familia, el 2 hacia el árbol, no hay vapor de tinieblos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien podría dar una opinión de por qué? ¿Alguien? Bueno, voy a coger un voluntario. A ver, Manuel Girón de Jaén. ¿Por qué piensas tú que a Saría, Nefi, San, no les molestó el vapor de tinieblas? Que sí molestaba a los que iban por el sendero y los arros. A ver, Manuel, ¿estás ahí? ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Creo que en parte tiene un poquito que ver con lo que se menciona más adelante, cuando Nefi habla a sus hermanos sobre la visión. Dice que en un momento Leino se dio cuenta de que el río llevaba agua sucia porque estaba tan absurdo en otras cosas. Y pienso yo que por la misma razón. Quizás que no vieran el vapor no quiere decir que no estuviera ahí, sino que ellos se concentraban tanto en otras cosas que no se dieron cuenta de que existía. Digamos que la atención familiar estaba en la voz del padre. Es un movimiento distinto. Por lo tanto, se guían por la voz, no por la vista, sino por la administración del sacerdocio. Cuando Leila dijo a Saría, a sus hijos, tengo una tierra en herencia, una tierra de promisión que el Señor me ha dado. Los hijos dirán, ¿y dónde estás? Leila le diría, no sé. No la ve. Sin embargo, la familia confió en la voz. No es lo que veía, porque lo que veían era desierto. Confió en la voz. Y atravesaron ese desierto, podríamos decir, de tiniebla, gracias a la voz del padre, a la administración. Muchas veces con poder y con fuerza, otras veces con más tranquilidad. Pero ellos atravesaron toda esta parte sin necesidad de asistencia, solamente con el padre, con el sacerdocio y con el cuidado de Saría y de su familia. Otra característica de este movimiento es la coordinación entre el padre y la madre, no la competición. La coordinación. Hoy día, lo digo en todas, pero muchas familias, los padres sean competidores en ingresos y en acciones profesionales, en prestigio. Cuando no debería de ser así. Debería de ser una coordinación entre el padre y la madre. ¿De qué manera estaban coordinados Ley y Saría? ¿Cómo se coordinaron ellos? Fíjense en la clase de movimiento que Ley tiene. Visualícenlo. Encuentra al hombre del manto blanco. Punto uno. Atravesa el desierto oscuro y pide misericordia. Dos. Ve el árbol. Tres. Se adelanta y coma del fruto. Cuatro. Es decir, la dirección del movimiento de Ley es de sur a norte y en profundidad. Es un movimiento lineal y punto a punto y en profundidad. No es un movimiento amplio. Ley no miraba a los alrededores. Ley iba con una atención dirigida a un punto, que es como pensamos normalmente el género masculino. Nosotros somos, digamos, más intenso en lo objetivo, más intenso en la profundidad del esfuerzo, pero muy estrecho en la amplitud de mire. En Saría, que está aquí al sur, fíjense que su espacio es circular. Ella no mira en profundidad. Ella mira circularmente. ¿Y qué es lo que mira? Mira a Nefi, mira a Sam, mira a Lamar, mira a Lemuel y los mantiene unidos. Y solo le preocupa lo que afecte a ese círculo familiar. No le interesa tanto los problemas con Babilonia, con el rey de Babilonia, con Egipto. Y no ora por el bienestar de su pueblo en cuanto a los problemas políticos de su pueblo, sino está muy preocupada con sus hijos. Cuando Ley los mandó a por las planchas, Saría se enfadó. ¿A dónde han mandado mis hijos? ¿Y si no vienen? Cuando los vio llegar, dices, ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí te quiero. El sacerdocio ministra desde el árbol con la voz y los gestos. La voz y los gestos. La voz es la administración y los gestos son los hechos. Lo que el cuerpo transmite con lo que hace. Y esos dos elementos son los que nosotros tenemos en la familia. En este caso los has, cuando tengan hijos, cuando tengan hijos, hijas, tendrán su voz y lo que hagan. Y tendrán que tener mucha confianza en la esposa con la que se casen, para que ella sea capaz de aglutinar a su alrededor, a los hijos. En un mundo que está en conmoción. Y cada vez lo va a estar más. Cada vez más. Y, sin embargo, cada vez más, los papeles del padre y la madre son divergentes. No son coincidentes, sino divergentes. En la actualidad, tanto Ley como Saría están profundizando en el horizonte, buscando su desarrollo profesional, buscando más ingresos, para mantener a una familia que, cuando se den cuenta, no va a estar. No va a estar ahí. Cuando se den la vuelta y digan, vení, van a decir, ¿dónde están? Claro, están aquí. Ese es el segundo movimiento. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, podéis hacerla cuando te den. La familia ve los gestos de ley desde la fuente, desde la fuente de agua sucia. Es un lugar peligroso, porque es muy fácil que los hijos se caigan en esa fuente. Así que no hay que subestimar los esfuerzos de Saría, que no están descritos en la visión. Esta es una visión masculina, una visión tratada por un hombre, no por una mujer. Si tuviéramos una relatora femenina, aquí en esta fuente, nos contaría una historia muy interesante. Pero nosotros tenemos que deducirlo. El movimiento 3.1 está aquí. Está, digamos, en el campo espacioso a semejanza de un mundo. Magdalena, ¿tú podrías leer el versículo, este versículo? Sí. Lo siento, la letra es muy chiquitilla, es que estoy con el teléfono. Ah, con el móvil, con el móvil. Sí, perdón, perdón. Vale, vale, no importa. ¿Alguien puede leerlo o que tenga ordenador? Dice, y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía a largo. Aquí dicen muchas cosas. Miguel, ¿tú quieres comentar? Me imagino, bueno, cuando dice que... Me llama la atención cuando dice que vio innumerables concursos de gentes, porque es como, bueno, creo que esto está como medio al final de la visión, ¿no? Y resulta que Leigh había estado describiendo toda la escena y ahora es cuando se da cuenta de que había no un grupo pequeño de personas, sino que había un montón de personas que se dirigían ahora al árbol. Cuando Leigh come del fruto, tiene la tranquilidad necesaria para explorar el mundo y para entenderlo correctamente. Por lo tanto, el fruto del árbol te da la paz necesaria para explorar el mundo de forma correcta, de forma coherente. Es cuando Leigh empieza a tener una visión clara de lo que ocurre a su alrededor. Os quiero poner un ejemplo. Bueno, antes se me ha pasado de la administración del padre desde el árbol. Cuando yo tenía 18 años, un día estaba durmiendo en mi habitación y vino mi padre y me despertó. Era las 3 de la mañana. Yo el otro día tenía clase. Y me dice, levántate que tenemos que ir a dar una bendición. Y yo le dije, podemos ir mañana, ¿no? Mañana, cuando venga de clase, vamos a ir nadando. Es que estoy durmiendo y tengo que madrugar. Y me dijo mi padre, cuando un poseedor del sacerdocio tiene que hacer algo, se levanta y lo hace. Por supuesto, me levanté. No dije nada. Me levanté y me fui con él a dar la bendición. De eso han pasado 40 años. 40 años. 40 años han pasado. Y lo recuerdo como si fuera yo. Como si fuera yo. Recuerdo la cara de mi padre, donde yo estaba, todo perfectamente. Y recuerdo cuando me volví a acostar la sensación que tuve de haber hecho las cosas. Cuando un padre, aunque sea imperfecto como el mío, que era imperfecto, pero cuando un padre habla desde debajo del árbol, no hay nada que detenga su voz. Y queda fijo en la memoria. Ni el vapor de tiniebla, ni la apostasía, ni alejarnos de la iglesia. Nada, nada podrá borrar la voz del padre. El ministro desde el árbol. Desde el árbol. Desde otro sitio no, pero desde el árbol. No se lo diga jamás. Por eso tiene el poder de atravesar las tinieblas. No subestimemos lo que podemos enseñar como padres. Que muchas veces son muy pocas cosas. Porque poco a poco los hijos van cerrando los oídos de nuestras palabras. Porque se van haciendo mayores. Y bueno, ya te dices algo y te dicen... Ah, sí, sí, sí. Así que de las pocas cosas que podamos ministrar desde el árbol, las contadas ocasiones que tengamos para hacerlo, tenemos que aprovecharlas. Porque va a haber pocas como esa. Y ley aprovechó. Estas personas del punto 3.1 son personas sensibles al brillo. Tienen sensibilidad. Son personas que son sensibles a las palabras del Evangelio, a las palabras de Cristo. No estoy diciendo que las crean. Estoy diciendo que las consideran. Y despiertan en ellos interés. Son los que se tendrían en la hierba, a escucharlos. O sea, dejaban las cosas que estaban haciendo y se iban a la hierba a escuchar. Después, muchos no lo seguían. Cuando les dijo que después de repartir los panelos, que dicen, bueno, señores, hasta otras. Muchos ya dijeron, bueno, yo creí que este iba a seguir más, pero no, este no va a ser un proveedor. Pero muchos se tendrían a sentir su nombre. Estos del campo espacioso son los que tienen un rumrum dentro de ellos, como una especie de come-come, una sensación de que hay algo más en la vida. No saben qué, no saben dónde, y no saben encontrarlo. Pero ellos dicen, esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. Porque yo tengo la sensación de algo, de algo, un brillo, algo por ahí que no sé dónde está, pero hay un brillo. Estos son los que se apremian en la vida a fin de llegar a un sendero que conducía al árbol. Lo que pasa es que ellos no saben ni qué sendero ni qué árbol. No lo saben. En este caso, en el caso de estas personas, no hay padres, no hay sacerdotes que llamen en voz alta con gestos. Tampoco hay un hermano declarando las cosas que el Señor les ha manifestado. Son solamente personas que seguían por el brillo, por la luz de Cristo. Pero la tienen clara dentro. No la han ocultado diciendo, este es el desierto que hay y no hay nada más. No, no. Ellos no han ocultado esa voz que dentro le dicen, hay algo más. Hay algo más. No la han escondido. Por lo tanto, apremiarse en el sueño de ley es ajustar la dirección hacia el noroeste. No hacia el norte, sino ya en una dirección más concreta. En una dirección que te puede llevar al sendero y a la barra. Tú no lo sabes. Pero tu naturaleza te guía hacia esa dirección. No hacia el edificio, que también está en el norte. También está en el norte. No hacia el edificio. Te guía hacia otra dirección. Y muchos le dicen, no seas tonto. Y él dice, bueno, sí. Yo sigo mi camino. Quiero comentarles algo. En el 1975, tenía yo 14 años, yo no era miembro de la iglesia, era miembro del movimiento Junio. Era un movimiento político que preparaba a la juventud para ser activa políticamente una vez que tuviera 18 años. Y emprender acciones de concienciación en la clase obrera, simpatías marxistas, en fin, todo este tipo de cosas. Yo cuando entré en este grupo, en este movimiento, me señalaba una dirección distinta a mi naturaleza. Y no podía ocultarlo. No podía. Recuerdo que una vez me hicieron responsable de un grupo de seis jóvenes. Porque yo tenía, yo tenía palabras, no sé si lo he dado cuenta. Tenía palabras y me dijeron, tú vas a ser jefe de estos seis. Vale, bien. Y yo, y me dijeron, ¿cómo se va a llamar tu grupo? Los demás se llamaban Che Guevara, Ben Bakunin, Fidel Castro, imagínate. Y yo les dije, mi grupo se va a llamar Betelgeuse. ¿Cómo? ¿Y ese quién es? Vamos, Betelgeuse es una supergigante roja de 4000 grados Kelvin de temperatura. Su diámetro llegaría hasta Marte. Llegaría hasta la órbita de Marte. Cuando se lo dije a Toñi, que era la responsable, se quedó mirándome muy extraña, como diciendo, ¿de qué va este hombre? Yo no podía ver a Cristo como un revolucionario. Ellos decían que Cristo era un revolucionario. Y que fue el primero en compartir la propiedad privada. El que decía que la propiedad, o sea, perdón, que la propiedad privada no existía, que todos, de todos. En fin, ellos me querían poner a Cristo como un revolucionario. Pero había algo dentro de mí, que yo no sabía lo que era, no era consciente, pero me indicaba otra dirección. Que no era esa. Y poco a poco fui desentonando. Recuerdo que cuando llegaba a mi casa, seguía poniendo círculos amarillos en el diagrama de Stun Russell, que tenía en Manitación, con cientos de estrellas. En el fondo, en el fondo, lo que yo buscaba era al creador de la estrella. Buscaba al creador. Pero no lo sabía. Yo me di cuenta luego. Pero todavía las personas que estábamos en esa situación no nos habíamos adelantado. No nos habíamos adelantado. Teníamos un apremio, pero no nos adelantamos. Porque no estábamos quebrantados todavía. El movimiento 3-2, estas flechas que tenemos aquí, son los que se adelantan. Lucía, ¿tú puedes leer este versículo? Lucía, bueno, no sé, ¿alguien puede leerlo? Y aconteció que se adelantaron y emprendieron, es que no lo veo tampoco bien, la marcha por el sendero que conducía al árbol. ¿Quién es? ¿Reme? Sí. Reme, ¿tú te acuerdas la palabra se adelantó a quien se aplica en el sueño? ¿Quién la hizo antes? Yo creo que fue el propio Ley, ¿no? Ley, Ley. Dice que cuando vio el árbol, estaba parado. Estaba estático. Entonces dice que se adelantó. Fue hacia el árbol para comer del fútbol. Es decir, es un movimiento que denota decisión, denota una decisión, adelantarse. Dejar la situación estática y entrar en movimiento. Bueno, pues estas personas del movimiento 3-2 están en la misma situación que Ley cuando ve el árbol de la vía. Tienen que tomar la decisión de participar, de emprender la senda o de ser solo observadores. Ustedes saben que cuando se conoce el Evangelio, hay muchos que se quedan en observadores. Son simpáticos, son buenas personas. Son amistosos. Pero no participan. Se contentan con observar y hacer preguntas. Ellos son los que no se adelantan. No se adelantan. Se quedan observando desde el 3-1, desde el momento 3-1. Con el premio dentro de él, con ese deseo dentro de él, pero sin la decisión de adelantarse. Le relato cuando me adelanté yo, cuando yo decidí adelantarme. Con ese grupo de jóvenes hacíamos acampadas. En las acampadas, pues teníamos reuniones, políticas, donde hablábamos de temas políticos. Y bueno, recuerdo que una vez hicimos una y empezaron a beber. Empezaron a beber porque nos considerábamos los mejores. Los mejores hombres. Las personas del futuro, los que iban a ser emprendedores, los que iban a cambiar la sociedad. Sentíamos los mejores de todos. Y empezamos, bueno empezamos, yo no bebía, nunca me ha gustado. Empezaron a beber. Y el ambiente empezó a ponerse ya pesado. Empezó ya a degenerar un poco. Y a mí ya dejó de gustarme. Y decidí marcharme. A pie. Porque era en mitad del campo. No teníamos coches. De noche. A pie. En la oscuridad. Sin luces. Nada. Oscuro todo. Solamente sabía el brillo de un pueblo a lo lejos, al kilómetro. Y decidí irme. Todos mis amigos reaccionaron. Reaccionaron. Hombre, no te vayas. Ahí, perdona, perdona, hombre. Perdona, que es que nos hemos pasado y tal. Pero yo había decidido ya marcharme. Y me despedí de todos ellos. Pero me despedí amistosamente. Incluso con cariño. O sea, no fue una despedida... Ah, violenta ni agresiva. Bueno, al contrario. Fue muy cariñosa de mi parte. Porque yo los quería mucho. Los quería mucho. Porque había pasado años con ellos. Esa noche decidí. Y junto con otro que se unió a mí. Y atravesamos el campo a la oscura. Guiándonos solo por el brillo de un pueblo cercano. Nos salieron perros cortijeros. Al encuentro. Yo estaba asustado. Y este muchacho me dio una navaja. Y me dijo, si se acercan, defiéndete. Madre mía. Yo las navajas se las había visto a mi abuelo cortando el techo. Yo no sabía ni cómo. Pero hermano, esa noche... Esa noche yo me adelanté. Y entendí que ya nada iba a ser igual. Ya no había marcha atrás. No habría más acampadas. Ni más reuniones políticas. Ya se acabó. Había emprendido un camino. Y cuando llegué a mi casa, después de muchas horas, sabía que había tomado una decisión. Aunque yo no era consciente. Todas esas cosas me di cuenta luego. En el momento que las vives, no eres consciente totalmente de las cosas. Luego te das cuenta. Pues esas son las personas que se adelantaron. El movimiento 3D. Ustedes... Están escuchando. Pueden hacer este mismo ejercicio de recuerdo en sus vidas. Pueden volver a su juventud. A su madurez. Cuando conocieron el Evangelio. E identificar. Identificar todos estos movimientos que estamos haciendo en su vida. Y entonces, comenzaremos a comprender la visión de la ley. Empezaremos a interiorizarla. Empezaremos a vivirla como propia. Empezaremos a vernos en cada una de sus efectos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de recuperación. De recopilación de recuerdos y de vivencias. Es un ejercicio muy bonito. Aquellos que reciben la luz tienen una agitación que les produce inquietud y la disposición a cortar a mano. Es lo que experimenté yo esa noche. Hermana Jirón, ¿puede leer este versículo? En alma. El micrófono, el micrófono. No se lo escuche. A ver. Tienes que darle al ícono del micrófono. Que lo tienes apagado. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, ¿el de roja puede leerlo? Claro, hermano. He aquí. ¿Qué harán estos, mis hermanos? Pues son despreciados por todos los hombres a causa de su pobreza. ¿Qué harán? ¿Quiénes son estos? Bueno, esto parece un concurso, ¿no? Estos son los zoramitas pobres que Alma encontró. Y que no eran admitidos en la sinagoga. Cuando Alma los vio, se alegró. Se alegró y dejó de hablar. A los que estaba hablando, los dejó. No sé si eso es correcto, pero bueno, él lo hizo. Se dio la vuelta y se dirigió a esas personas. ¿Por qué? Vio una necesidad muy grande en ellos. Y aparte de esa necesidad, como... ¿Me ha cortado? Lo he escuchado. ¿Me ha cortado? Bueno, hay un problema con el sonido. Alma, cuando los vio, se alegró. Porque vio que eran humildes. Habían llegado a la humildad. Al ser despreciados por los hombres. Y estaban dispuestos a adelantarse. Y a emprender la marcha por el sendero que conducía largo. Es decir, Alma los vio en el punto 3-2. Los identificó. Y estos están listos. Y efectivamente, después de sus palabras, emprendieron el movimiento 3-3. Que vamos a ver ahora. Los que se asieron. Este movimiento, el 3-3. Si ven ahí aquí, un grupo, un grupo, el 3-1, 3-2, 3-3, que es más complejo que los demás, porque en realidad engloba a muchas clases de personas y muchas situaciones que podemos ver la vida. Manolo, ¿tú puedes leer el versículo? Sí. Dice, sucedió que había otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro. Fíjate que aquí hay tres movimientos. Adelantarse, llegar y aferrarse. Son tres verbos en esta frase. Entre adelantarse y llegar, hay un camino que no hay barra. Es decir, hay aquí un espacio, aquí abajo hay un espacio, donde no tienen un asidero, ni hay un camino claro, una senda clara. No hay. Se están guiando solo por su decisión y el brillo. Por la fe. Una fe que no se basa, se basa solo en una impresión. Bueno, yo recuerdo con 14 años, cuando me invitaron los misioneros a bautizarme, que dije que no. Yo todavía seguía con que ellos eran de la CIA. O sea, yo estaba en un grupo de política y los americanos eran de la CIA. Y cuando yo los veía, volvía al sitio donde estaba y les decía, oye, yo de la CIA no veo nada. A mí no me hablan nada de ese tipo de cosas. No, no, pero son de la CIA porque te están manipulando, te están manipulando. Y yo recuerdo que cuando iba de camino a mi casa, me preguntaba, ¿yo puedo ser mormón? Porque en aquel entonces era mormón. Y me imaginaba cómo sería mi vida siendo mormón. Era algo muy extraño. Pero había algo dentro de mí, dentro de mí, que me seguía empujando a CIA, CIA, CIA. No era la barra. No era el sendero. Era un brillo interior que todos tenemos y todos hemos experimentado, que me guiaba hacia ese lugar. Y que no podía explicarlo. Recuerdo una vez hablando con un amigo mío, Manolo, Manolo Martín Secano, que decía, Manolo, me ha pasado una cosa el otro día, me invitaron a los misioneros al bautismo, y he dicho que no. Pero, oye, sentí una cosa venir como del techo hacia abajo, una sensación. Y Manolo me decía, eso es sugestión. Se han sugestionado. Y claro, yo decía, ¿qué voy a decir? Sugestión es una palabra científica, hay que tener un objeto, esas palabras. Pero yo dentro de mí notaba otra cosa, otra sensación. Así que, antes de así irse a la barra, tuvieron que andar solo por el sendero como vía, como una especie de sensación. Estos tres movimientos descritos forman una corriente general en el mundo de personas justas, de personas buenas, herederos de salvación, sin hacer nada, sin hacer nada, solamente por el hecho de estar en ese movimiento, son herederos de salvación, son salvos, son exaltados en los reinos que les corresponden, porque siguen a la luz que brille en el norte. Este movimiento a la derecha lo veremos en el próximo día, no, el siguiente, en la última clase de todos. Este movimiento del centro, el del río, también lo veremos el próximo viernes. El movimiento de la derecha, del no noroeste, tiene tres movimientos, que lo componen, que lo veremos ya en una próxima charla. Para finalizar, bueno, para finalizar, hermano, quiero invitarlos a ustedes a que hagan un ejercicio de autoconocimiento, de recopilación en sus vidas, quizás por escrito, yo lo he hecho, yo lo he hecho por escrito, quizás por escrito, para que analicemos nuestra conversión al Evangelio, no desde nuestro bautismo, no, sino de mucho antes, pero mucho antes, quiero decir, mucho, mucho, mucho antes, quizás desde que éramos niños. Recuerdo una ocasión en la que yo tendría unos diez años, tendría diez años, estaba en el salón de mi casa, estaba solo, y me dije, de una forma muy sincera, me pregunté, ¿cómo sería el mundo sin Dios? De pronto, de pronto, instantáneamente, hermano, sentí como una nube de oscuridad. Cuando José Mey habla de la nube de oscuridad que se firmió sobre él, algo parecido, una nube de oscuridad que se, como que, que vino sobre mí, me llenó, y me asusté, yo tenía diez años, me asusté, salí corriendo, salí corriendo del salón de mi casa, me fui, y dije, y dije a mí mismo, ya está, ya está, ya está, ya, 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 y me di cuenta, hermano, de que fue una respuesta, una respuesta a un niño de diez años, que ni siquiera sabía nada de la Biblia, ni de Cristo, ni del Evangelio, no sabía nada. El Señor me dijo ese día, ¿cómo sería el mundo sin él? Así que yo, desde los diez años, me sitúo en los que se apremian, en los que se apremian, a llegar a un sendero y a un árbol, desde los diez, quizá desde antes, pero desde ahí, desde ahí, mi vida empezó a tener una sensibilidad espiritual, que muchas veces, cogía caminos extraños, caminos muy raros, como este del grupo de jóvenes que les he comentado, pero en cada uno de esos caminos, había una sensación interior que me orientaba hacia donde tenía que ir. Estoy completamente seguro que ustedes que están aquí pueden identificar cada uno de esos movimientos en su vida, que hacen el esfuerzo de recopilar esos recuerdos. hermanos, yo les doy mi testimonio de que el libro de Mormón es verdadero, es verdadero, incluso, incluso sin orar, sin orar siquiera, no se lo comenten a nadie porque luego empiezan a decir que digo cosas raros, pero hermanos, sin orar siquiera, podemos tener un testimonio de él. Es un libro increíble. El sueño de ley es una obra maestra de los cielos, una obra maestra, una composición increíble. Cuanto más lo estudien, se darán cuenta de que es una obra divina. En la próxima clase vamos a seguir en los movimientos que ocurren aquí y a la izquierda, a la izquierda. Pasan muchas, muchas cosas aquí, en esta clase. Esta clase será la barra y el sendero en el sueño de ley. Vamos a identificar todo lo que ocurre ahí. Y creo que nos llevaremos más de una sorpresa si asisten ustedes este lío. Nos llevaremos a alguna sorpresa al estudiar esta parte del sueño. Pues hermanos, les espero que tengan una buena semana estos días que les queda y que aprovechemos para que nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.